En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de junio de mejor televisor 4K. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Samsung 4K UHD 2019 55 RU7 475, serie RU7400. Smart TV. 1. Multicolor. Su precio orientativo es de 529 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 4. Samsung 4K UHD 2019 UE55 RU8005. Smart TV de 55 con resolución 4K UHD. Wireviewing Angle. HDR. HDR10+. Procesador 4K. One Remote Control. AppSense exclusiva. Compatible con Alexa. Su precio orientativo es de 560 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 3. LG 55 UM7100 Alexa. Smart TV 4K UHD de 139 centímetros. 55. WorkSuite Alexa. Procesador Quad Core. HDR. Sonido Ultra Surround. Color negro. Su precio orientativo es de 429 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 2. Samsung 55 RU7405 serie RU7400 2019. Smart TV de 55 con resolución 4K UHD. Ultra Dimming. Ultra Dimming. HDR. HDR10+. Procesador 4K. One Remote Control. Apple TV. Compatible con Alexa. Su precio orientativo es de 499 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 1. Samsung 50 RU7405 serie RU7400 2019. Smart TV de 50 con resolución 4K UHD. Ultra Dimming. HDR. HDR10+. Procesador 4K. One Remote Control. Apple TV. Compatible con Alexa. Su precio orientativo es de 439 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.